Gracias a las medidas impuestas por las autoridades de China, Pekín obtuvo una recuperación respecto al aire que respiran sus habitantes. Sin embargo, la contaminación permanece en otras ciudades. La organización internacional Greenpeace recomendó al gobierno fortalecer aún más ese mismo paquete de acciones. China respira un poco mejor. Un reciente estudio de la organización internacional Greenpeace advierte que las medidas impuestas por el gobierno chino en Pekín funcionan mejor y eso permitió que la contaminación bajara moderadamente en el último año. Sin embargo, la calidad del aire en el resto del país es aún perjudicial y afecta la salud de miles de habitantes. El análisis de Greenpeace fue realizado, según datos oficiales del gobierno, en relación con la calidad del aire durante el primer trimestre de 2015 en 361 ciudades. Pero todavía el 90% de las ciudades registra niveles de contaminación que superan los estándares del aire oficiales. La organización internacional recomienda al gobierno que impulse y extienda el paquete de medidas hacia el resto del país con el fin de mejorar la calidad del aire. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, Pekín ocupa el cuarto lugar en la lista de ciudades más contaminadas del país. La concentración de partículas por millón 2.5, las más diminutas y dañinas para la salud, mejoró en un 13% en el primer trimestre de 2015. La provincia de Ebe y otra zona contaminada cerca a Pekín también mejoró la calidad del aire en hasta un 31%. Para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, el gobierno optó durante los últimos meses por cerrar las plantas de carbón, principal fuente de energía en China, tanto en la capital como en otras ciudades. Dicho mecanismo será sustituido por gas natural. En Washington saludamos a Jennifer Turner, directora del Foro Ambiental de China en el Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida esta mañana. Buenos días, Harriet. Es un placer estar acá. ¿Consideran ustedes un avance de la disminución de contaminación en Pekín según el último reporte? Bueno, las cifras están empezando a verse un poco mejor. El año pasado se hicieron muchos esfuerzos para reducir las emisiones de las plantas de carbono y el año pasado vimos una caída del 2% en el uso de carbono en el país, lo cual son muy buenas noticias. Hay reportes que hay cinco niveles que no son tan altos ni duran por tanto tiempo, pero eso es maravilloso. Pero es un giro pequeño hacia lo mejor. ¿Por qué no mejora la calidad de aire en otras ciudades cercanas a Pekín? Bueno, la contaminación en el aire es otro tipo de problema. En Pekín hay cada vez más industrias que se están mudando, hay emisiones de automóviles y tal vez puedes ver que Pekín mejora un poco, pero en general la calidad del aire aún no es genial. Como decía hace un momento, esta guerra en contra de la contaminación va a mostrar, tiene un gran potencial de empezar a mejorar la calidad del aire. El reto más grande va a ser en futuro las nuevas acciones contra la contaminación que se han dado como propuestas. Exacto. Y precisamente, ¿qué debe hacer de aquí en adelante el gobierno para seguir mejorando la calidad de vida y de aire allí en China? Bueno, primero que todo, prácticamente es un problema del gobierno hacer que proteger la salud de las personas, hacer que las industrias controlen sus emisiones, los gobiernos locales necesitan hacerse responsables, han hecho otros planes de control de la polución y de la contaminación del aire y se deben hacer otras cosas, tal vez no van a perder su trabajo o no van a poder verse castigados por esto. Pero esta es una amenaza muy grande. Hay nuevas regulaciones en términos de multas por contaminación, generalmente eran muy bajas, pero ahora van aumentando cada día en que la contaminación no se limpia. El problema es que esto sigue siendo muy alto, necesita subir más y afectar a las industrias. La mayoría de las industrias en China son propiedad de algunos gobiernos, así que hay una relación muy cercana entre los dos. El Ministerio de Protección Ambiental aún no tienen poder suficiente, pero como hemos visto, nuevas reglas salir y hay una pista que tal vez van a recibir más poder, pero van a tener que esperar a ver qué sucede. Por último, creo que otra tendencia importante que necesita continuar era las cláusulas en las leyes que permiten algunas leyes del interés público en vez de tener a los ciudadanos tratando de demandar a un contaminante, ahora se pueden hacer cosas de las ONGs, sino que ahora también las leyes federales llevaron un caso recientemente en contra de una compañía que contamina. Ahora no tienen que probarlo, que contamina y hace daño, sino que simplemente tienen que probar que es afuera de los estándares. Esto ahora viene de la gente y de las ONGs y vas a ver a las personas. Ahora hay más protestas en las calles y en las redes sociales y este tipo de presión desde abajo va a ser crucial, muy importante para empujar el control de la polución. Jennifer Turner, directora del Fondo Mundial Ambiental de China en el Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson Center. Gracias por su valioso aporte a Climax esta mañana. Muchas gracias por invitarme. El gobierno de México fortaleció un paquete de medidas para proteger a la especie de vaquita marina en la región del Alto California. Compromiso Bien Verde El gobierno de México decidió fortalecer y extender las medidas de protección para la especie la vaquita marina en peligro de extinción. Menos de un centenar de ejemplares de esa especie de marsopa sobreviven en la región del Alto California. Las medidas Aumentó el polígono de protección Nueva ayuda económica para pescadores en la zona protegida Prohibido pescar en la zona protegida durante dos años. Por su parte, autoridades locales reforzarán la inspección y vigilancia de la región habitada por la especie. De otro lado, las comunidades serán instruidas en nuevas técnicas de pesca que respeten el entorno natural. Este polígono, esta demarcación dentro del mar de Cortés en esta parte alta del Golfo de California estará bajo la vigilancia. Primero, la definición de una demarcación más amplia a la que anteriormente se había dado en el pasado que ahora con mayor claridad permite identificar cuáles son las áreas que están protegidas que están vigiladas y precisamente que esta vigilancia corre a cargo de nuestras Fuerzas Armadas. Expertos aseguran que la vaquita marina es una especie emblemática de México. Un informe de la Universidad de las Naciones Unidas señala que en el 2014 fueron generadas en el mundo 41,8 millones de toneladas de basura electrónica, cifra que podría aumentar en el 2018 a 50 millones de toneladas. El informe además resalta que esos equipos electrónicos y eléctricos como pequeños electrodomésticos, monitores de televisión y teléfonos móviles son un problema que crece cada día. Y a continuación lo que dicen nuestros televidentes y lo que es tendencia en redes sociales con nuestro periodista Daniel Mulfón. Hola Harriet, en redes sociales se ha generado una polémica por el ingreso a un lago en Chile. De esto les contaré en segundos. Antes, miremos este video que causa furor en las redes sociales. Se trata de un pulpo fotógrafo de nombre Rambo en Nueva Zelanda que fue entrenado mediante un experimento de Sony en conjunto con un acuario por dos meses para que sacara fotos desde su pecera. Y ya se los decía al principio, en redes sociales se ha generado una polémica por el ingreso al lago Bichuquén en Chile. Autoridades sanitarias en Chile prohibieron el ingreso a las aguas de este lago que presenta un estado avanzado de contaminación. Esta medida afectará a bañistas y a deportistas acuáticos. Y a propósito del tema, nuestros televidentes opinan en arroba climas ntn24 con el hashtag numeral interactúa verde. Linda Paez nos dice queremos cero contaminación en el lago Bichuquén. Señora presidenta, haga algo. Y Carlos Soto nos dice queremos hacer parte de la recuperación del lago Bichuquén. No queremos que se nos prohíba el ingreso. Y el turno es para este gato que pretende convertirse en el mejor arquero del mundo. Y si usted no conocía al animal más protegido del mundo, aquí se los presentamos. Se llama Sudán, tiene 40 años y vive en una reserva animal en Kenia y es custodiado por militares las 24 horas del día por ser el único rinoceronte blanco macho en el planeta. El motivo de su casi extinción durante años fue la caza furtiva y el tráfico ilegal de animales. Estas fotografías ya han sido vistas por millones de personas en la red. Y si usted tiene algo curioso o quiere contarnos algo sobre el medio ambiente, entre ya a nuestra cuenta en Twitter arroba climas ntn24 y escríbanos con el hashtag numeral interactúa verde o también en mi cuenta personal arroba danielmulford. este yo los voy a dejar con más. Hasta pronto. Un simpático y amoroso salvavidas es popular en las redes sociales. Perro salvavidas Con unas gafas de sol y una camiseta blanca este carino ocupa su lugar de trabajo mientras observa si alguna persona necesita de su ayuda. En el momento en que un niño llega a la piscina con un salto a recuperar su pelota este valiente salvavidas llega rápidamente. Todo con el fin de cumplir con su misión y regresar salvo, salvo al niño hasta la orilla de la piscina. ¡Gracias!